Pon tu tinaco expuesto al sol. Así, cuando uses el agua durante la época de calor, no tendrás que usar el boiler. No pongas alimentos calientes en el refrigerador. Esto hace que se gaste más energía. Y cuando salgas de vacaciones por más de tres días, saca la comida que se pueda echar a perder y desconectalo de la corriente eléctrica. En mi entrevista para el día de hoy, estamos con el doctor Héctor Esponda. Muy contentos. Él es doctor en religiones por la Universidad de California. Nos vamos a platicar un ratito sobre el tema de vegetarianismo y medio ambiente. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, Rayito. ¿Tú qué tal? Gracias por invitarme. Y yo estoy feliz de que estás aquí. Bueno, pues para empezar, platícanos esta relación entre el vegetarianismo y el medio ambiente. Bueno, mira, para comenzar debemos de decir que la principal causa del cambio climatológico actual es muy sorprendente para mucha gente es la ganadería, entonces está muy ligado el vegetarianismo con la ganadería. Nosotros vamos, nos comemos un taquito, nos cuesta cinco, diez pesos, dependiendo de dónde nos lo comamos, y creemos que ese es el costo, pero el costo es muchísimo más grande. No son nada más esos cinco, diez pesos, sino implica un gran costo para el planeta. Por ejemplo, para que esa vaca, esa res, llegara a hacer taco, tuvo que haber, le dieron comida, le dieron bebida. Se estima que en un año, más o menos, una vaca llega a tomar hasta 15 mil litros de agua. Para que comiera, en los pastizales tuvieron que talar árboles, porque el pasto no se da si hay sombra. Entonces, de manera natural se da el pasto si están talados los árboles. Esto es a tan gran escala que las grandes compañías ganaderas del mundo, por decirte, o cadenas de hamburguesas que conocemos, es más económico producir un kilo de carne en el Amazonas que, por ejemplo, en Estados Unidos. En el Amazonas, todo lo que tienen que hacer es cortar árboles de raíz, árboles gigantescos, centenarios, preciosos. Llegan, los cortan sin ninguna misericordia para que crezca el pasto, porque ahí está continuamente lloviendo. Entonces, meten las vacas. Luego, las vacas, como todos sabemos, todos hemos visto cuando hemos salido al campo o vemos vacas, sus excrementos son grandísimos. Producen gases. El gas que produce la industria ganadera, debido a estos gases, al proceso de digestión, al amoníaco que sacan, todos estos gases contaminan más, contribuyen más al efecto invernadero que todos los aviones, todos los coches, todos los autobuses combinados en el mundo. Entonces, no es tan inocente como pensamos comerte nada más un taquito, sino que tiene muchísimas implicaciones, incluso para nuestra salud. Héctor, sabemos que en la comarca lagunera, la empresa Lala está sobreexplotando los mantos freáticos, causando un grave desequilibrio y ocasionando que la gente esté tomando agua con arsénico. Esto ya lo hemos mencionado aquí en Atmósferas, como una denuncia fuerte contra la empresa Lala. Dime, ¿estas grandes corporaciones están como unidas, como para no acatar un modelo de desarrollo sustentable que dé paz y justicia a los pueblos? Mira, es tan fuerte esta industria que, por ejemplo, hace poquito padecimos la fiebre porcina. Esa enfermedad quedaba por los puercos, ¿verdad? Son tan fuertes que le quitaron el nombre. Un nombre que era tan popular como la enfermedad de los puercos, así se conocía, ¿verdad? O la fiebre porcina. Ahora es la H1N no sé qué. Lograron eso, quitarle el nombre. Precisamente porque no quieren hacer ninguna relación entre medio ambiente, que es, como te digo, uno de los principales causantes de la degradación del medio ambiente, es precisamente la industria ganadera. Entonces, ellos quieren eliminar todo esto. Entonces, Héctor, si nosotros estamos observando que México tiene uno de los lugares más altos en deforestación del mundo y uno de los lugares más bajos en reforestación, que se siguen ampliando áreas para la situación ganadera, con todo este impacto, ¿cuál sería la opción para nosotros como ciudadanos si no tenemos apoyo de un gobierno que encauce un modelo de gestión sustentable? Bueno, mira, la ONU ha propuesto diferentes medidas. Todas las medidas que propone la ONU son para cambiar la comida que se le da a los animales, mejorar un poco en dónde van a comer, todo eso. Pero no mencionan el ser vegetarianos. O sea, no lo mencionan. En ningún estudio vas a ver tú el promover la educación de las personas para ser vegetariano. No se menciona para nada. Sería muy bueno que fuéramos vegetarianos una o dos veces a la semana. Hay muchos motivos para ser vegetarianos. Número uno, salud. A los animales que nos comemos en ese taquito del que estábamos hablando, ya le metieron clembuterol. Ahora hacen una cosa para borrar el clembuterol. O sea, sí lo tiene el clembuterol, pero no se registra, porque le dan también otro alimento para borrar el clembuterol. Entonces, eso te lo estás comiendo tú, el clembuterol. Te estás comiendo todas las hormonas de crecimiento que le dan al animal, toda el agua que gasta el animal para llegar a ser, como dicen, sacrificado. En realidad, son unas muertes espantosas las que sufren. Hay unas gentes que dicen, es que no tienen alma. Bueno, el Vaticano ya dijo que sí tienen alma últimamente, pero no importa eso. Lo que importa es que tienen una capacidad para sufrimiento tremenda. Entonces, nosotros no estamos hechos para comer carne. Nuestra dentadura no es la de un carnívoro. Es simplemente ver un perro y compararlo con un humano. Es muy diferente. El intestino nuestro es largo. En el de un carnívoro, su intestino es corto. Entonces, eso quiere decir que todas las toxinas que tienen se pudren en nuestro interior. En el carnívoro salen rápidamente, son expulsadas porque su intestino es más corto. En nosotros se quedan ahí. Y entonces, eso causa arteriosclerosis, causa problemas de tensión del corazón, un montón de digestivos, muchas cosas. Héctor, si tuvieras que darnos tres recomendaciones para nuestro público de atmósferas que tendiera a este modelo teórico, filosófico de vivir diferente, ¿qué nos dirías? Bueno, que número uno, traten de ser vegetarianos, aunque sea un día a la semana, por algo se comienza. Y los otros dos, estar conscientes del daño que se causa al problema y educarse mejor para tener una mejor alimentación y vivir más sanos. Héctor, te agradezco muchísimo. El tiempo se nos ha terminado, pero espero que vuelvas a atmósferas a seguirnos platicando de este parámetro, podríamos decir, filosófico, ético, de salvar al mundo y tener una mejor calidad de vida. Y nosotros nos vamos a Árbol de Letras y después a una breve pausa, pero brevísima, no se despeguen. ¿De quién es el agua? Es un libro que habla sobre los problemas de agua en el mundo, la industrialización y el crecimiento de la población, la sobreexplotación del agua. El punto a discutir es, ¿qué es el agua? ¿Un artículo de comercio o un derecho? ¿Y de quién es el agua? De quién es el agua es un libro de Lars Müller, Christian Rensch, René Schwarzenbach y Klaus Lanz.